Hola, pefóbicos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de presentación. Estamos con Pau de DMZ. Buenas. Hola, encantado de estar aquí. Hoy vienes a presentar este Praia, tu nuevo gran juego, y vamos a conocer un poquito cómo funciona. Vale, hacemos una visión general del juego. Está ambientado, como puedes ver, en el mercado flotante del río Chao Praia, en Bangkok, en Tailandia, en una época anterior, y en ella representaremos a cada uno de nosotros, a un comerciante, que tendrá su propia barca con la que recorrerá el mercado, intentando comprar y vender recursos a los mejores precios e interaccionando con todos los puestos que hay. Entonces, el turno de juego viene aquí en la hoja de ayuda, como podéis ver. Primero jugaremos una de las cartas de la mano. Tenemos una mano inicial, que será igual para todos, de cinco cartas, y lo primero que tenemos que hacer en un turno será jugar una carta y ejecutar su acción. Iremos jugando cartas, y las iremos dejando en la mesa conforme las vamos jugando. Pues ahora primero juego esta, el turno siguiente esta, el turno siguiente esta, y tenemos una carta que nos permitirá en algún momento saltarnos el turno a cambio de recuperar todas las cartas y volver a tener todas las opciones posibles. Evidentemente, cuanto más los tiremos, menos opciones estratégicas tendremos, pero más dinero recuperaremos y menos veces perderemos turno. Entonces, una vez hemos jugado una carta y la hemos ejecutado, moveremos nuestra barca. Nuestra barca se mueve por los canales, de canal en canal, siempre se tiene que mover, y mueve como máximo la cantidad de remeros que tengamos en la barca, que viene aquí dibujado. Tenemos dos remeros al empezar, pero podremos luego comprar, contratar más remeros, con lo cual podremos ir más rápido. Entonces, si somos, por ejemplo, el morado, podemos mover hasta dos espacios, hasta dos caminos. Por ejemplo, sería uno y dos, o solo uno, o uno y dos, o en la otra dirección también, porque no tienen dirección, uno y dos, por ejemplo, podríamos venir aquí. No podemos pararnos donde están los demás, aunque podemos pasar por encima, si estuviéramos aquí, pues podríamos pasar por encima, uno y dos, podríamos hacer esto, pero estando aquí, pues no podemos hacer uno y dos, porque chocaríamos. Y tampoco podemos pasar por encima de la barcaza real, no podemos hacer uno y dos. Una vez hemos movido, por ejemplo, acabamos aquí, podemos comerciar con los puestos que tenemos a cada lado. En este caso, por ejemplo, pues tenemos un puesto de frutas, donde podemos comprar o vender fruta, y esto sería un templo donde podríamos hacer una ofrenda. Cada puesto nos ofrece posibilidades distintas. Hay cuatro puestos de productos, ya sea que vendan verdura, fruta, carne o pescado, y en ellos podemos comprar y vender dependiendo del precio, si nos interesa. En la tabla, en el tablero auxiliar, vienen el track de mercado, que es este de aquí. En el track de mercado indicamos el precio de cada artículo. Las cartas que jugamos nos permitirán, mediante el mercader, manipular los precios. ¿Cómo funciona? Voy a poner un ejemplo. Voy a jugar esta carta. Esta carta me dice que mueva el mercader dos espacios. Así que lo tengo que mover tanto a izquierda como a derecha. Puedo elegir. Entonces podría hacer uno y dos, moverlos a esta casilla, o uno y dos y moverlos a esta casilla. Si lo moviera, por ejemplo, a esta casilla, el mercader me dejaría manipular los precios del pescado y de la verdura en concreto. Y la carta indica que tengo que elegir uno y subirlo uno y el otro bajará tres. Yo elijo. Entonces pongamos que elijo que sube la verdura de precio y a cambio el pescado bajará. Nunca puede bajar de la última línea ni subir de la primera. Lo cual he conseguido que el pescado salga más barato y lo lógico sería que ahora me moviera e intentara comprar pescado. Evidentemente no me interesa comprar verduras. Si luego más adelante, después de haber comprado pescado, juego cartas que me permitan subirlo, por ejemplo, en el siguiente turno podría jugar esta carta que hace que el mercader no se mueva y uno de los productos sube tres. Pues podría subir uno, dos y tres y ahora el pescado vuelve a estar un poco más caro. Podría venderlo y recuperar el dinero. Las barcas me indican cuántos recursos puedo llevar por los cestos que tengo. Aquí están. Al principio solo tengo dos cestos, con lo cual me caben cuatro recursos porque en cada cesto caben dos. Me cabe uno de cada tipo. Pero si consigo más cestos que se venden en algunos puestos del mercado, podré conseguir más capacidad para mi barco y por tanto comprar y vender mayor cantidad de recursos cada vez y con lo cual obtener mayores recursos cada vez. Por ejemplo, con el cesto que acabamos de comprar, ahora ya me cabrían dos frutas. La fruta la podría comprar de dos en dos y la carne también, de dos en dos. Cada vez que comprara uno, me la colocaría en la barca para indicar que llevo ese recurso. ¿Qué otros elementos importantes hay en el juego? Sobre todo lo más importante es la barcaza real. La barcaza real representa al rey que va con toda su corte, paseando por el mercado, repartiendo flores entre la gente de su pueblo, entre los tenderos. Así que si controlamos puestos del mercado, recibiremos flores del rey. Parece un poco folclórico, pero es que las flores es un recurso que luego usaremos, porque los templos podremos dar... podremos hacer ofrendas y las ofrendas requieren de bastantes flores. Podremos ir a los puestos de escribas y comprar nuevas cartas con flores. O sea, que es un recurso más, junto con el dinero o con los productos. También el rey, bueno, ya hemos visto que impide el movimiento, lo cual hace que moverse por los canales no siempre sea tan fácil. Y además podemos interaccionar con él. Podemos acercarnos y hacerle ofrendas, como sale en la portada del juego. Podemos acercar nuestra barca y hacerle ofrendas, y a cambio de las cuales el rey nos ofrecerá favores reales, que luego podremos usar para otros beneficios. Así que el juego fluye de esta manera. Iremos comprando y vendiendo recursos, ganando dinero, intentando sacarle el mayor rendimiento posible a cada uno de los movimientos que hacemos, con la idea de conseguir dinero, poner nuevos puestos, conseguir hacer el máximo número posible de ofrendas hasta que se active el final del juego. Y en ese momento contaremos puntos de victoria, a ver quién es el que lo ha hecho mejor. Eso es. Hemos jugado una partida que también tendréis en el canal. A mí me ha encantado, vamos, la partida. Y sobre todo por lo que te obliga el juego a optimizar cada movimiento, ¿no? Sí, esa es la clave del juego. A la hora de moverte, tú interactúas con las dos zonas que tienes al lado, ¿no? Los dos mercados, entiendo. Exacto. Los dos puestos. O puestos. Y claro, hay veces que no puedes ir a uno porque no tienes los recursos justos, entonces igual no lo has hecho tan bien y necesitas optimizar un poquito más. Preparar tus movimientos para ir a un puesto y comerciar con ese puesto es relativamente sencillo. El secreto está en conseguir que no solo comercies con uno, sino que comercies con los dos. En el momento que consigues que esto te funcione, claro, tú estás jugando el doble de veces que tu oponente, si él solo está yendo a un puesto cada vez. Y si eso lo combinamos con que si te acercas al rey, no solo puedes comerciar con los dos puestos, sino que también puedes hacer ofrendas al rey, con lo cual llegas a hacer hasta tres interacciones en el mismo turno. El maximizar tus turnos para conseguir el mayor efecto o la mayor impresión sobre el juego es la clave. Y luego también que hay como emisioncitas por ahí y bueno. Tienes aquí los restaurantes que te piden materiales, un pequeño mini pick and delivery que te pagan y te dan recursos. Tienes las oficinas del mercado con las que puedes comprar nuevas casas. Las casas son importantes, no solo por el hecho de que el rey cuando se pasea te da flores que son muy necesarias, sino que además luego hay un pequeño juego de mayorías. Bueno, de hecho hay varios pequeños juegos de mayorías entre este, las ofrendas también es un elemento de mayorías, las ofrendas al rey también son mayorías, o sea que hay muchos elementos de juego desde el cual es sacarles puntos de victoria o beneficios. Y por último destacar también que está ilustrado por Michael Menzel, que hasta donde sé no se había ilustrado ningún juego en España de autor español. Hasta donde yo sé no, pero es una persona muy abierta y que le agradecemos mucho que haya querido trabajar con nosotros, que somos una empresa pequeñita, se ha portado muy bien y es un gran profesional y espero que os guste. A mí me encanta la portada, espero que vosotros también. Sí, se ha hecho un grandísimo trabajo. Y bueno, tenéis también la partida, tendréis a la vez que este vídeo, por si queréis, bueno, extenderos más en todas las mecánicas y ver directamente cómo se juega una partida completa para el juego. Y por supuesto, abajo el link a la campaña para entrar y apoyarla, porque claro, es una editorial pequeña, se necesita, ¿no? Necesitamos gente que nos apoye. Como ya pasó con Adel, se necesita el apoyo para que se vea adelante. Adel fue muy bien, esperamos poder repetir. Repetir con este y bueno, también para ver stretch goals y todo lo que se pueda conseguir durante la campaña, que se pueda desbloquear. Sí, sí. Como siempre, intentamos que los mecenas tengan la sensación de que se han llevado algo bueno de la campaña. Eso es un elemento que a nosotros nos importa mucho. Y la idea para terminar de tener el juego listo, para entregar ya a los mecenas, ¿para cuándo sería más o menos? Final, mediados, finales de septiembre debería ser la fecha. Esperamos que quizá un poquito antes, pero ya veremos, porque el tema está un poco loco, pero el objetivo de salida es septiembre. Eso es, porque el juego está ya bastante avanzado. Esto que estáis viendo no es una copia final final, cambiarán cosas, por si alguien lo comentas. Sí, vamos a mejorar detalles, pero nuestra idea es tener el juego completamente acabado y listo para imprenta, tal como acaba la campaña. Eso es, y ahí ya, pues oye, mandarlo, que se fabrique y que llegue, que no se ve tanto lo de que lleguen tan rápido los Kickstarter, así que eso también es de agradecer. Pues nada, Pau, muchísimas gracias por pasarte. Ha sido un placer, como siempre. Y mucha suerte con el proyecto, que seguro que va genial. Muchas gracias. Y a vosotros y vosotras, lo dicho abajo, denéis el link en la campaña, pincháis, accedéis y, por supuesto, lo apoyáis, que merece la pena. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale un me gusta y recuerda suscribirte al canal para enterarte de todas las novedades.